El joven aprendiz de pintor que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso, ya no dice que pinto tan bien como Picasso En cambio la vecina que jamás saludaba, cada vez que el asa o el ascensor nos juntaba Vino ayer a decirme que mi última novela, la cita más que todo Camilón José Celá Y qué decir del manager audaz y decidido Que no me recibió, que siempre estaba reunido Hoy moviendo la cola se acercó como un perro A pedir que le diéramos vela en este entierro y yo le dije No, 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 no Que con las banderillas nadie me aventajaba Ahora que cortorejas se aplauden los del siete Ya no dice que pinto tan bien como Antoñete La propia caballer que me negó sus favores La diva que pasaba tanto de cantautores Llamó para decirme estoy en deuda contigo Mola más tu Madrid, el aranjuez de Rodrigo Y qué decir del crítico e indignado me acusa De jugar demasiado a la ruleta rusa Si no hubiera arriesgado tal vez me acusaría De quedarme colgado en calle melancolia Y eso sí que no, 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 no Ya no me excita la margarita que en el pasado he deshojado yo Música 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 Música